La expedición Rosique Cada momento, ahí va Ivo Basay, la tiene Ivo, la tiene Ivo, le pegó, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Ivo, Ivo, Ivo! ¡Ivo, golazo! ¡El de Cacho campeón de México! ¡Ivo con pierna derecha! ¡Ina atajable para estos polis! ¡El décimo pinto de los pasajes! ¡Y dejamos en la cancha el corazón! ¡El de Cacho es un rayo y nos apaga! ¡El de Cacho es un equipo vencedor! Y hoy, hoy en la expedición Rosique conectamos con Alan Amper periodista, escritor, viajero y autor del libro Pasión Electrizante La leyenda del Necaxa el libro histórico oficial por el primer centenario del club Alan, gracias en verdad, gracias por acudir al llamado de la expedición Rosique felicidades por este libro por contar esta fascinante historia de uno de los equipos más añejos y entrañables del fútbol mexicano compártenos guíanos en este viaje por las páginas de tu libro adelante Alan muchas gracias querido Toño qué privilegio, qué honor claro que sí, te cuento Pasión Electrizante leyenda del Necaxa es el libro homenaje a la afición que siempre está a los personajes que dieron vida al fútbol a los relatos que nos apasionan es el libro histórico oficial del club Necaxa y cuenta a manera de relato y a través de crónicas entrevistas la historia del equipo desde antes de su fundación en 1923 en la Ciudad de México hasta el final del 2022 en Aguascalientes son 100 años de historias entrañables con innumerables protagonistas que dieron vida a la historia del Necaxa el libro cuenta con prólogos de los reconocidos periodistas Heriberto Murrieta y Alberto Lati tiene fotografías inéditas de algunos archivos personales de familiares de los 11 hermanos aquel equipo mítico de los años 30 y obviamente hay personajes entrevistados tan interesantes como Juan Villoro Don Marcialo Ortiz que era el último sobreviviente de los 11 hermanos su hijo el Guillermo el Chatito Ortiz Carlos Albert Enrique Borja Nico Navarro Manuel Apuente Gerardo Esquivel Ricardo Peláez Alberto García Aspe Ivo Basay Alex Aguinaga Pablo Cuatrochi entre otros personajes de la historia del Necaxa además hay un capítulo especial donde se relata la rivalidad con el Atlante también otro equipo histórico del fútbol mexicano tú lo sabes muy bien hay un capítulo dedicado a la afición que somos quienes siempre estamos a pesar de los pesares hay un capítulo especial dedicado al Estadio Victoria a la Casa Club a esta etapa del Necaxa en Aguascalientes y por supuesto con la integración de la Liga MX Femenil también hay un pequeño capítulo dedicado a las centellas del Necaxa además el libro cuenta con caricaturas ilustraciones y tiras cómicas que complementan estos relatos de manera visual con obras de distintos artistas que creo que retratan muy bien la historia vamos a decir de manera gráfica del Necaxa por supuesto cuento con estadísticas de Carlos Kramerman quien mucho tiempo trabajó para el periódico Reforma y hay una asesoría histórica para mí del mejor historiador del fútbol mexicano que se llama Carlos Calderón eso es básicamente de qué va el libro a grandes rasgos Alan estoy viajando contigo por este libro pasión electrizante la leyenda del Necaxa y la verdad es que tiene un valor es un auténtico tesoro sobre la historia del fútbol mexicano porque el Necaxa la ha vivido el Necaxa ha sido uno de los grandes protagonistas del fútbol nacional y me deleito con un libro Alan en el que hay caricaturas hay ilustraciones hay fotografías inéditas que has logrado rescatar hay testimonios de los primeros futbolistas o de los que quedan todavía de los 11 hermanos del Necaxa hay entrevistas a grandes necaxistas escritores como Juan Villoro un necaxista declarado en verdad te felicito porque has creado un libro multifacético que honra la historia del club por favor descríbenos aún más qué vamos a encontrar aquellos que nos enfrentemos que disfrutemos tu libro Pasión Electrizante muchas gracias querido Toño qué honor escuchar tus palabras acerca del libro te cuento está organizado de manera cronológica de manera que las entrevistas se incrustan en cada época para dar otra perspectiva de aquello que se estaba viviendo y no sólo se escuchará mi voz como aficionado y como periodista en segundo lugar como ejercicio literario hice una serie de crónicas de aquellos partidos que yo pude ver por ejemplo la época dorada de los 90 y después estas épocas oscuras de descensos y ascensos en el libro se integran por supuesto los éxitos de los años 30 y de los años 90 pero también aquellos momentos oscuros que pasó el Necaxa trato de expresar de distintas maneras cómo es que el equipo es parte intrínseca de la cultura popular de México y de la historia del fútbol mexicano y cómo es que la afición ha aguantado tengo entrevistas a Javi Sol por ejemplo que es el narrador de TUDN del Necaxa por ahí está el comando rojiblanco esta porra de la Ciudad de México del Necaxa que viaja cada 15 días a Aguascalientes a pesar de que se lo llevaron de la Ciudad de México y hay un par de entrevistas a un par de aficionados que tienen más de 60 años de ser fanáticos del Necaxa así que traté de integrar también a distintas épocas de los aficionados del Necaxa en ese sentido va el libro al final viene el compendio estadístico y tras el capítulo de los 11 hermanos vienen esta serie de fotografías a publicaciones antiguas e incluso un cinturón que les daban a modo de medalla hasta donde entiendo en los 30's en este caso pertenece al Poeta Alonzano uno de los mejores jugadores de los 11 hermanos y bueno la familia aún conserva ese cinturón esas son algunas de las cosas que hay en el libro hoy con nosotros en la expedición Rosique Alan Amper periodista comunicador y hoy autor del libro Pasión Electrizante la historia oficial del club Necaxa en estos primeros 100 años de celebración Alan ¿qué significa ser necaxista? ¿a qué emoción? ¿a qué sentimiento? ¿responde el ser de un equipo tan añejo tan entrañable como el Necaxa? ¿cómo han hecho para mantener viva esta afición de un club que le ha entregado mucho al fútbol mexicano pero que también ha tenido sus momentos sombríos sus desapariciones sus mudanzas y que eso ha complicado el crecimiento de una nueva generación? ¿qué significa ser del Necaxa? querido Toño qué buena pregunta creo que ser necaxista tiene que ver mucho más allá del marcador o de lo que pasa estrictamente en la cancha es una condición de pertenencia relacionada con algún otro tipo de identidad por ejemplo Juan Villoro contaba que un familiar suyo bueno de la familia de su mamá era de Yucatán y en el Necaxa jugaba el Yuca Peniche Agustín Peniche y esa conexión le hizo sentirse identificado de alguna manera así que los necaxistas nos amarramos o nos enganchamos al equipo por razones muy distintas a lo que pasa en la cancha es verdad que jóvenes que crecieron en los noventas o que eran niños en los noventas crecieron viendo a un Necaxa ganador y eso por supuesto los hizo enamorarse del equipo pero generalmente va mucho más allá porque estamos acostumbrados a las derrotas de hecho lo decía hace poco Juan Villoro en una columna que escribió el Necaxa ha perfeccionado el arte de perder y entonces las victorias se vuelven una sorpresa ¿qué sentimiento qué emociones despierta el Necaxa? pues precisamente apelando nuevamente a la entrevista de Juan Villoro el Necaxista es un estoico es aquel que resiste que se enfrenta a la adversidad que no se solaza ante ella no es un masoquista porque tampoco disfrutamos de la tragedia aunque si nos sorprendemos con las victorias tampoco es un mártir porque no hemos estado sufriendo constantemente es verdad que tenemos dos décadas brillantísimas una en los años 30 otra en los años 90 y creo que eso es la forma en como se vive el Necaxismo creo que tiene ver como con un estilo de vida y con un tema de resistencia hasta cuando vamos a aguantar ya sea malos resultados la directiva en turno el jugador no comprometido por otro lado tenemos estos estos personajes que si nos llenan de alegrías y esos momentos como únicos como el Necaxa que fue el último lugar del pentagonal allá en los 60 cuando venció al Santos de Pelé pero ese era el único buen partido que tuvo justo ganarle al Santos de Pelé por lo demás fue un torneo terrible para el Necaxa pero pues tiene este tipo de detalles que a veces enamoran a la afición otro dato que a veces no tiene mayor relevancia pues el primer anotador mexicano en el Azteca fue un Necaxista entonces los Necaxistas tenemos este tipo de cosas de donde aferrarnos independientemente del marcador porque si nos atenemos solamente a lo que sucede en la cancha pues creo que no habría ningún Necaxista Alan Amper autor del libro Pasión Electrizante ¿Quién mejor que tú? para recordarnos desde tu óptica desde tu punto de vista el momento más luminoso el más luminoso en la historia del Necax en estos primeros 100 años y el momento más sombrío más triste más oscuro dos momentos contrastantes en la historia de este entrañable club del fútbol mexicano claro que sí Toño 100 años de historia dan para muy buenos momentos y para momentos terribles creo que por descarte los momentos más exitosos o más luminosos del Necaxa están en los años 30 específicamente en el 35 donde se le acuñó como el primer equipo campeonísimo por ganar absolutamente todo incluso disfrazarse de la selección mexicana y ganar los Juegos Centroamericanos de San Salvador 1935 por otro lado por supuesto que están en los años 90 y esa generación dorada que prácticamente ganó absolutamente todo y que culminó diría yo con el tercer lugar en el Mundial de Clubes donde empataron con el Manchester United y vencieron al Real Madrid en penales creo que esos son los momentos más luminosos que tiene el equipo los más sombríos creo que habría que preguntarle a distintas generaciones de necaxistas por un lado están las desapariciones en el 43 en el 70 cuando se convirtió en Atlético Español y ya más contemporáneo pues por supuesto están los descensos de 2009 y 2011 y por otro lado pues para la afición de la Ciudad de México está esa mudanza a Aguascalientes aunque muchos ya la han aceptado esos son algunos de los momentos más sombríos y más luminosos del Necaxa si yo tuviera que quedarme con uno me parece que me quedaría por supuesto con la generación dorada de los 90 pero con esa culminación del Mundial de Clubes son muy pocos equipos los que no han sido derrotados por el Real Madrid en su historia Necaxa está entre ellos el Aberdeen escocés que en algún momento le sacó la liga al Celtic y al Rangers entonces creo que me quedaría con esos momentos y el tema del descenso y el ascenso que para Necaxa fue un parteaguas en su historia de casi 85 años sin descender a pesar de ambas desapariciones pero bueno esos son los dos momentos más luminosos y más sombríos del Necaxa Alan Amper autor del libro Pasión Electrizante la historia oficial del Club Necaxa celebrando estos primeros 100 años de existencia de este glorioso club del fútbol mexicano donde pueden conseguir tu libro como podemos acceder a él porque estoy seguro que hay muchos necaxistas que nos están siguiendo que nos están escuchando y que querrán tener esta pieza que rinde homenaje que rinde tributo a los grandes héroes necaxistas de todos los tiempos claro que sí Toño muchas gracias hay tres puntos de venta principales en pasionelectrizante.com es una tienda segura los envíos los hago personalmente también está en Cafeverías el Péndulo en la Ciudad de México en amazon.com.mx y finalmente en la tienda de playeras originales antiguas es de época en la Colonia Roma en la Ciudad de México los envíos de pasionelectrizante.com se hacen a toda la República Mexicana y si alguien llegara a escucharlo en el extranjero podemos hacer envíos personalizados Alan Amper autor del libro Pasión Electrizante la leyenda del Necaxa gracias gracias por este esfuerzo por dedicarle tanto tiempo a rescatar la historia del Necaxa un club fundacional para el fútbol mexicano una organización una camiseta unos colores que han estado ahí que han encontrado la forma de sobrevivir durante un siglo y que yo deseo siga en el fútbol mexicano muchos años más en verdad gracias 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 por cuidar el legado del fútbol mexicano a través del rojo y el blanco del glorioso Necaxa gracias por acudir al llamado de la Expedición Rosique muchas gracias a ti Toño y a tu audiencia por recibirme en Expedición Rosique me gustaría mencionarte que este es un trabajo de la afición para la afición por supuesto que soy periodista pero también soy rayo de corazón el libro es un homenaje a la historia a quienes participaron dentro y fuera de la cancha y la idea es que funcione como una especie de enciclopedia necaxista querido Toño hay una historia que a mí me mueve mucho dentro del libro y se trata de la investigación del significado del nombre Necaxa tanto en Totonaco como en Nahuatl y sus diferentes acepciones esta investigación es de Javier Romero y llegué gracias a Jesús Valencia y Manuel Torres Cerón quienes hicieron una exposición con motivo del centenario del Necaxa en la Meroteca de la UNAM y que está disponible hasta finales de diciembre esta investigación está ilustrada por Cebalchón un artista chapaneca tzotzil que incluí no solo por la calidad de su arte y como me atrajo sino por su visión indígena entendiendo que son grupos distintos pero la idea era complementar de otra manera sin estar vamos a decir sesgados por el fútbol esta historia a mí me llama mucho y para mí es muy importante porque pocos saben el significado del nombre del Necaxa la investigación es muy muy profunda y es muy muy interesante así que pues nada compartirte esta historia que para mí es muy especial muchas gracias así es como hemos viajado hoy por la historia de un club centenario para el fútbol mexicano seguimos navegando juntos en la expedición Rosique que ganamos la batalla y dejamos en la cancha el corazón el Necaxa es un rayo y no se apaga el Necaxa es un equipo vencedor vamos rayos adelante ganaremos con tu sangre de campeón el Necaxa es nuestro equipo y triunfaremos el Necaxa es un equipo vencedor fuerza rayos fuerza rayos fuerza rayos fuerza rayos